Habíamos con mucha gente, jefes de Estado, amigos del mundo. Ahora, mientras esa realidad ocurre, mientras Venezuela es reconocida por el mundo, apreciada por el mundo, por los pueblos, los gobiernos, con algunas excepciones, siempre las hay, bueno, hemos visto cómo se desató lo que se me ocurrió llamar, bajándome del buque escuela, una orquesta. Es una orquesta, eso está orquestado. Orquestado. Y no tengo duda, Tania, de que eso se debe al gran éxito de Venezuela. Primero, antes que de Venezuela. El gran éxito de nuestros pueblos, nuestros gobiernos en Cancún. En Cancún acordamos, bueno, como se sabe, como es bien sabido, crear la comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Eso es por primera vez en la historia que ocurre. una organización sin Estados Unidos y Canadá que agrupe a todos los países de nuestro continente latinoamericano, caribeño. Eso no le gusta a Washington y a sus aliados en el mundo. Los viejos imperios y el nuevo imperio, que ya se puso viejo también, pero pretenden seguir siendo el imperio. Y no solo no le gusta eso, Tania, sino que mucho menos le gusta que se haya decidido que la cumbre donde va a nacer, porque se decidió crear la comunidad, Héctor, como tú, pero no ha nacido. Un documento, un tratado, una estructura de arranque, un plan de arranque, bueno, va a ser en Caracas. Eso al imperio se le prenden todos los bombillos y las alarmas. Bueno, en Caracas, entonces van a tratar, y ahí comenzaron pronto, de sabotear no solo la constitución de ese nuevo cuerpo, que es el proyecto originario de Bolívar y de San Martín y de Artiga y de todos nosotros, sus hijos y sus hijas, sino que van a tratar de sabotear la reunión de Caracas. La reunión de Caracas, yo así le respondía a una dama que me entrevistaba para La Jornada, un diario mexicano, me preguntaba Blanche, Blanche, yo estuve leyendo la entrevista, ella me preguntaba por los obstáculos que yo apreciaba, o podía apreciar para la conformación de esa unidad latinoamericana, caribeña, esa organización. Y de inmediato, sin duda, el imperio yanqui, pues. Ese es el más grande obstáculo. El imperio, para impedir la unidad nuestra, bueno, ha hecho guerras, ha invadido países, ha matado presidentes, ha ocupado regiones, ha propiciado golpes de Estado, ha propiciado desestabilizaciones. Así que comenzó temprano el imperio su ataque. Pero mira, bien orquestado, por allá por la OEA, en Nueva York, por allá por España, la audiencia de España, que huele o suena como la real audiencia, por allá por Washington, el gobierno de Obama, agrediendo. Y al mismo tiempo la Secretaría de Estado, bueno, en una gira, una gira por América Latina, Uruguay, a última hora decidió ir por Buenos Aires, creo que va a pasar por Chile, después por algunos países centroamericanos. En fin, es una ofensiva. Y esos ataques contra nosotros, bueno, van a ser, como dice Eva Gollinger en uno de sus libros recientes, la agresión permanente. Y sobre todo cuando se dan cuenta, menos que avanza el proyecto revolucionario hacia adentro, y que avanza la política exterior, que nosotros siempre hemos estado perfilando, de integración, de acercamiento y de unidad latinoamericana. Pero es la batalla, es la batalla. Recordaba, me recordaba, Teresita Maniglia por allá, en Montevideo, aquello que dicen, que dijo el Quijote, ladran los perros, luego nosotros estamos cabalgando. Bueno, mira, vamos a hacer el pase, vamos a hacer el pase. Y habíamos hablado con Blanca de una cadera nacional. ¿Qué hora es? Son las siete de la noche.